Este jugo baja el azúcar como si fuera magia. Además, limpia tu hígado y vesícula, todo en uno. ¿Alguna vez te has preguntado todo lo que una vida llena de estrés y comida rápida le hace a tu cuerpo? Solemos dejar a un lado esa dieta rica en vitaminas y minerales para darle paso a alimentos cuyo contenido en grasa y azúcar en ocasiones suele ser un poco exagerado. Pero ¿sabes qué? No te culpamos, porque la verdad son exquisitos. Hey, no, 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 no piensas en ellos. No nos alejemos del tema. Estamos aquí para hablarte de un increíble jugo que te ayudará a bajar el azúcar en un abrir y cerrar de ojos. Ah, pero eso no es todo, porque además te ayudará a limpiar tu hígado y la vesícula. ¿Quieres conocer cómo preparar este jugo? Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal para que estés siempre al tanto de todos nuestros nuevos videos. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Darle al botón de suscribirse y luego activa las notificaciones en la campanita. Es súper fácil y es gratis. ¿Qué estás esperando? Ahora sí, comencemos. Seguir una dieta sana y practicar ejercicios a diario puede ayudarnos a tener esa vida saludable que tanto deseamos. El hígado cumple un papel muy importante en nuestro cuerpo. Es el que se encarga de filtrar la sangre, dando fin a todas las toxinas en nuestro organismo. Pero eso no es todo, porque además se encarga de absorber los medicamentos y las proteínas que solemos ingerir. De allí deriva la importancia de mantenerlo siempre limpio. El hígado y la vesícula biliar son los mejores amigos en nuestro cuerpo. La acción de uno no puede estar completa sin el otro. El proceso de depuración puede resultar en ocasiones un poco complicado y puede llevar consigo muchas visitas al médico. Y todo para no sufrir de cólicos biliares. ¿No es así? No es nada fácil. Existen factores de los que debemos estar muy pendientes, como evitar la elevación del colesterol, mantener nuestros niveles de glucosa a un nivel considerable, ingerir suficiente vitamina B y mucho más. Por lo general cuando nuestra vesícula e hígado no están del todo bien, comenzamos a sentir leves mareos, náuseas, dolores estomacales y demás malestares que la verdad puede arruinarle el día a cualquiera. Exquisitos esos dulces, ¿no? Pero recuerda controlar los niveles de azúcar en la sangre. El exceso de la comida chatarra también puede originar que los niveles de glucosa se eleven. Este es un tema que requiere sumo cuidado. La cantidad incontrolada de glucosa puede ocasionar en últimos casos la muerte. Y no, no estamos exagerando. Y porque nos preocupamos por tu bienestar, te decimos esto. La hipoglucemia es capaz de disminuir el rendimiento de nuestros vasos sanguíneos, a tal punto que puede ocasionarnos problemas del corazón, oculares, renales y mucho más. Sabemos que puedes encontrar una gran cantidad de medicamentos para ayudarte con los inconvenientes antes mencionados. También sabemos que muchos de ellos no están al alcance de algunas personas por su elevado precio. Además, algunos generan efectos adversos que incluso pueden agravar la salud de los pacientes. Pero el batido que traemos hoy para ti te ayudará a darle fin a todos tus problemas. Con este increíble jugo podrás bajar el azúcar y limpiar tu hígado y vesícula en muy pocos días. Ok, no eres amante de los jugos verdes, pero no te preocupes, este te va a encantar. Dale una pequeña probada y lo amarás. Además, tu hígado y vesícula te lo van a agradecer. Este increíble jugo contiene aceite de oliva, jengibre, toronja y naranjas. Sí, solo eso. Pero hey, que la cantidad de ingredientes no te engañe. Este jugo es una verdadera potencia. Los cítricos siempre serán los favoritos. Estos alimentos son los mejores antioxidantes. Te permiten eliminar las toxinas en el organismo. Ah, y por supuesto, podrás decirle adiós a esas grasas que solo perjudican tu salud. La cantidad de vitamina C con la que cuentan es más que perfecta. Estas deben convertirse en nuestra primera opción si nuestro objetivo es que nuestro sistema inmunológico continúe con un remedio eficaz. Por su parte, el jengibre cumple la función de un alimento antiinflamatorio, siendo este excelente para evitar problemas de la vesícula, protegiéndonos además de ciertas infecciones. Lo cierto es que un batido donde los cítricos son los protagonistas te permitirá bajar el azúcar, limpiar tu hígado y vesícula, y ni hablar de la gran energía que te aportan. Para su preparación necesitaremos una cucharada de aceite de oliva, una pequeña cantidad de jengibre, media toronja y dos naranjas. Antes de iniciar la preparación, no olvides lavar y secar las naranjas, la toronja y el jengibre para evitar que cualquier organismo extraño ingrese a tu cuerpo. Una vez cumplido esto, vierte en una licuadora las naranjas y la toronja bien peladas y cortadas. Luego agreguemos la cucharada de aceite de oliva, la toronja bien peladas y cortadas. Agrega unos pequeños trozos de jengibre. Finalmente, vierte una cucharada del aceite de oliva. Y licúa. En este punto puedes decidir si tomarlo a temperatura ambiente o un poco frío. En caso de elegir la segunda opción, considera haber licuado los ingredientes, al menos dos series para asegurar que la mezcla haya quedado completamente homogénea. Al obtener tal resultado, agrega los cubitos de hielo y deja licuar por al menos un minuto. Una vez completados los pasos anteriores, ya solo queda ingerirlo. Resulta relevante mencionar que este batido puede perder sus propiedades muy rápido, por lo que se recomienda su ingesta inmediata luego del licuado. Refrigéralo y manténlo en un lugar fresco. Esto ayudará mucho a conservarlo. Ves que fue muy fácil de preparar y con ingredientes que puedes conseguir en cualquier lado. Así que no esperes más y ve a preparar ese jugo. Pero antes, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Hagamos llegar esta información a muchas más personas. Y por supuesto no olvides dejarnos un comentario con tu edad y desde donde nos visitas. Quiero conocer a todos los miembros de esta comunidad. Así que comenta para enviarte un saludo. Considera que aunque es un jugo completamente natural, lo más recomendable es que su ingesta sea monitoreada por un especialista. A menos que el médico indique lo contrario, ingiere este jugo todos los días antes de desayunar y notarás los cambios muy pronto. Los jugos verdes han ganado popularidad, ya que estos nos ayudan a mantener el organismo en perfectas condiciones. La ingesta de comida chatarra y las bebidas alcohólicas pueden debilitarnos por completo, siendo la principal víctima nuestro hígado. Es por ello que resulta tan importante llevar una vida alejada del exceso. Recuerda que si quieres que este jugo cumpla con su trabajo al 100%, debes seguir una dieta saludable y disminuir un poco el nivel de vida tan ajetreado que llevas. Con este increíble jugo a base de aceite de oliva, jengibre, toronja y naranjas, podrás no solo bajar el azúcar extra en tu cuerpo, sino además limpiar tu hígado y la vesícula. Este jugo tiene muy pocas calorías. Los minerales y vitaminas con los que cuentan lo hacen único. Nos permite disfrutar de un sistema digestivo mucho más sano, por ende, uno cuyo rendimiento es más que óptimo, brindándonos la oportunidad de hacerles frente a la gran cantidad de enfermedades digestivas que podemos padecer. La ingesta de este batido garantiza un cuerpo sano, por lo que nuestro aspecto mejorará de manera considerable. Lo puedes utilizar para adelgazar, sí, porque tiene fibra, activando así el efecto saciante. De esta manera, ya no te darán ganas de comer todo lo que veas. Bien, lo cierto es que si continúo nombrando los beneficios de este jugo, pues este video no va a terminar jamás. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Lo vas a preparar? Pues no dudes en hacerlo. Hemos llegado al final del video de hoy. ¿Puedo darte una recomendación final? Pues mira este video de acá, estoy seguro que te va a gustar. Y luego puedes suscribirte aquí, en la carita de Gustavo Dávalos. Nos vemos en una próxima edición. Bye, bye.